Cándido, esta es la carta de la que te hablé y que conoces a la perfección. No me obligues a utilizarla en tu contra. Ayúdame a deshacerme del querellante y te compensaré. La Fiscalía en España es una estructura de corte maquinista o ciberfascista. Funciona con un modelo jerárquico, disciplinario y autoritario. Quien controla la Fiscalía controla todo el poder. Si quieres protegerte de tu corrupción, nombra a un fiscal especial anticorrupción. Si controlas la Fiscalía, controlas el poder. Adelante, Margarita. Presentada ante el juzgado de guardia, la denuncia. Acodab exige su admisión a trámite. Siguiendo las instrucciones expresas proporcionadas por el promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, liderada por el juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, ha ampliado contra Felipe González la denuncia que ya había interpuesto. Y ahora vuelve a reproducir contra el magistrado del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.